Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, ingeniero de Soyo y en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con las Web Toolbar bajo el nuevo Framework 2.0. Como puedes ver en el proyecto de ejemplo hemos añadido simplemente a la página web que se presenta por omisión cada vez que creamos un nuevo proyecto una Web Toolbar. Como sabes las Web Toolbar simplemente necesitas añadirlas desde la librería haciendo doble clic sobre ellas y al hacerlo se añadirá una nueva instancia sobre la página que tengamos presente en el editor de diseño layout editor. Como puedes ver la Web Toolbar si miramos en el inspector podemos darle nombre, etcétera, el tipo de indicador para lo que es el coloreado de los elementos y también indicar la posición. Si bien podemos indicar que aparezca la parte superior o la parte inferior y en todos los casos ocupará el máximo ancho de la página. ¿Cómo añadimos elementos a nuestra Toolbar? Pues bastante simple. Solo debemos de implementar el manejador de evento Opening y al hacerlo podremos construir sobre la Toolbar todos los elementos que deseamos que presente. Dichos elementos pueden ser desde botones hasta menús que estén recogidos dentro de botones así como otros elementos que nos permitan ajustar mejor lo que es el diseño de los botones dentro del Toolbar, es decir repartirlos o espaciarlos dentro del Toolbar. Para ello podemos ver aquí en este ejemplo que hemos creado una serie de elementos simplemente para ver cómo funcionan las Toolbars. Si ejecutamos nuestro proyecto web de ejemplo podemos ver que la Toolbar presenta una serie de opciones con texto y el icono asociado a cada una de ellas agrupados tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Para esto hemos creado mediante el evento Opening la serie de botones. Por ejemplo en Home simplemente para crear un nuevo botón hemos de utilizar la palabra clave New y a continuación el nombre de la clase WebToolbarButton que se correspondería con un botón. Ahora bien cada uno de estos elementos WebToolbarButton pueden contener entre sus propiedades la asignación de un icono, de un texto, de un tag que nos permitirá posteriormente identificar cuál de los botones se ha pulsado. ¿Por qué utilizamos tag en vez de caption? Porque en el caso de que quisieras localizar tu aplicación el texto asociado con caption podría variar mientras que el tag es un elemento único que no se localiza. Por tanto siempre va a tener en este caso el valor Home, el valor Map, Search, Option A, B, C, etc. Una cosa a considerar a la hora de añadir iconos, imágenes que representen cada uno de los elementos del WebToolbar es que puedes optar por elegir entre imágenes PNG por ejemplo o bien utilizar datos SVG. ¿Cuál es la diferencia y por qué es preferible utilizar SVG? Bien porque SVG consume menos tamaño en datos, es decir menos memoria y también te proporcionará una mejor calidad puesto que se trata de imágenes dibujos vectoriales y se ajustarán al máximo tamaño requerido por cada uno de los elementos. Ya se trate del botón dispuesto directamente sobre la barra de herramientas o bien cuando se asocie dicho icono con cada una de las opciones correspondientes a un menú. Entonces en este caso verás que cada uno de los iconos que hemos asociado en realidad se están incluyendo como data SVG que hemos añadido a un módulo y si consultas cada una de las constantes es la definición de cada uno de estos iconos en formato SVG. Otra de las facilidades que nos proporciona el framework es que podemos añadir iconos en formato SVG de entre los disponibles en el propio Bootstrap. Por ejemplo en este caso podríamos indicar simplemente Web Picture, Bootstrap Icon y a continuación pasaríamos como parámetro el nombre del icono que queremos utilizar que sería House Field. Si ejecutamos ahora la aplicación veremos como se ha sustituido el icono que veníamos utilizando para Home por el proporcionado por el propio Bootstrap. Tal y como puedes ver en este caso. Entonces tiene las dos opciones utilizar directamente los iconos que por ejemplo puedes encontrar en Bootstrap Icons. En este caso hemos utilizado House Field, podemos utilizar House Door, cualquier otro. Tienes muchos entre los cuales elegir o bien optar por cualquiera de los que a ti te interese siempre que sea en formato SVG y por supuesto también imágenes en PNG. Lo único que recuerda si utilizas imágenes PNG que son dependientes de la resolución con lo cual deberías de facilitar una imagen diferente para cada una de las resoluciones soportadas mientras que SVG al tratarse de un formato vectorial se adaptará siempre con el máximo de calidad independientemente de la resolución del monitor en el lado del cliente cuando se visite la página web. Por eso es preferible. Una vez que hemos creado instancias de WebToolbarButton simplemente tenemos que utilizar o invocar el método addItem para añadir el elemento a la instancia que hemos creado. Siempre se van a añadir de izquierda a derecha. Aquí por ejemplo repetimos la misma operación creando un nuevo WebToolbarButton que será correspondiente al mapa. Asignamos el icono, asignamos el texto que queremos que aparezca, así como el tag que es el identificador único que podemos emplear posteriormente para identificar el elemento que se ha seleccionado. Añadimos nuevamente esta instancia al WebToolbar y aquí encontramos una de las características que podemos utilizar para modificar el diseño para ajustar donde queremos que aparezcan cada uno de los botones y nosotros sino crear una instancia de WebToolbarButton al cual a continuación definimos como estilo flexible space. Al hacerlo cuando posteriormente insertamos esta instancia a continuación en la Toolbar lo que va a hacer es que va a ajustar o empujar todo el espacio libre disponible entre el último elemento que se haya añadido y el siguiente que añadamos. Esto es lo que conseguimos tal y como hemos podido ver creando el grupo de dos iconos a la izquierda y a continuación el espacio flexible para añadir los otros dos elementos en el margen en el costado derecho de la página. Esto es lo que hacemos con un WebToolbarButton que es lo que se corresponde con buscar y aquí encontramos la forma a continuación de cómo crear y añadir menús y opciones de menú sobre un botón. Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia también como WebMenuItem y seguir la misma dinámica. En este caso utilizamos la forma del constructor donde asignamos directamente el texto que queremos que aparezca asociado a la opción de menú. A continuación asignamos un icono, la etiqueta única y así para cada una de las tres opciones en este caso que queremos presentar en el menú. En este caso ves que una instancia es menú opción A, menú opción B y menú opción C. Cuando hemos definido o creado estas tres instancias que son las opciones de menú simplemente tenemos que a mi menú añadir el menú item pasando a continuación como parámetro cada una de estas instancias. Luego crearemos un botón tal y como veníamos haciendo con su icono con la particularidad de que en este caso asignamos como estilo WebToolbarButtonStyles que se une enumerando e indicando que en este caso se va a tratar de un menú. Por lo tanto a la propiedad menú simplemente le asignamos mi menú que es lo que hemos creado inicialmente y sobre el cual hemos añadido cada una de las opciones. Y añadiendolo nuevamente a la toolbar. Con este código lo que estamos consiguiendo pues es precisamente lo que hemos visto al ejecutar de nuestra aplicación. Hemos asociado el grupo de la izquierda como recordarás son los dos primeros. WebToolbarButton con sus respectivos textos, etiquetas, los iconos. Luego hemos añadido el flexible bar que nos asigna o empuja todo el espacio disponible hasta que se encuentre el siguiente botón que se ha añadido que en este caso es Search. Y a continuación las opciones de menú que se han añadido sobre el botón Gear que es el que hemos creado. De hecho cuando pulsamos sobre opciones vemos como se han añadido como opciones de menú las diferentes entradas y como te indicaba en este caso los iconos que son SVG ocupan un tamaño requerido que es inferior al que ocuparía en la barra de menús. Ahora bien con nuestra barra de herramientas ya construida como capturamos las selecciones realizadas por el usuario ya sea directamente sobre cualquiera de los botones o sobre las opciones de menú. Si volvemos a nuestro ejemplo verás que he implementado dos métodos, dos manejadores de eventos. Uno de ellos es el menu selected y otro es preset. Preset va a actuar sobre todos aquellos botones que no contengan menú, que sea un elemento, un botón elemental. Si ves en el evento preset recibimos como parámetro el item sobre el cual se ha pulsado, se ha hecho clic como web toolbar button. Con lo cual normalmente aquí lo que haríamos sería un select case y utilizaríamos la propiedad tag para identificar cual de los botones o sobre cual de los botones se ha pulsado. En este caso simplemente imprimiremos sobre la propiedad text del select toolbar item, que es esta etiqueta de aquí, cual ha sido el elemento seleccionado. Para ello pues no tenemos más que acceder a item, tag que es el identificador único y convertirlo a string. A parte de este manejador de evento también encontramos menu selected. Este es el que se disparará cada vez que el usuario seleccione una opción de un menú, de cualquier botón que contenga un menú. Por eso en este caso recibimos dos parámetros, el primero de ellos es el item, que es un web toolbar button, que tendremos que identificar para saber sobre cual de los botones que contengan menús asociados se ha realizado la selección. Y a continuación como hit item recibiremos el elemento de menú sobre el que se ha hecho clic o se ha seleccionado. Nuevamente en una aplicación normal utilizaríamos un select case primero sobre item para conocer sobre cual de los botones se ha elegido una opción y dentro de ese select case utilizaríamos el tag de hit item para saber conocer sobre cual de las opciones de menú se ha hecho clic o se ha seleccionado. Entonces el funcionamiento como puedes ver si pulsamos en home nos pasará tal y como tenemos establecido en el manejador de evento preset el tag correspondiente a home lo mismo que en map o en search. Mientras que si elegimos una opción de menú se activará se disparará el manejador de evento menú selected y nos imprimirá en este caso asignar a la etiqueta el tag correspondiente a la opción seleccionada. Así de sencillo por supuesto es bastante probable que quieras reutilizar la barra de herramientas sobre más páginas web en este caso en vez de incluir la barra de herramientas como una instancia directamente sobre la página probablemente lo que querrás hacer es crear una subclase. Y que sea sobre esta subclase sobre la cual se añada el comportamiento. Por lo tanto en este caso para hacer sencillo el ejemplo simplemente en preset tendríamos que indicar donde se encuentra la etiqueta que en este caso sería web page 1 y en menú selectez lo mismo web page 1. Luego a my toolbar solo tendríamos que cambiar la super. Y obtendríamos la misma funcionalidad. Por supuesto ten en cuenta que en este caso cuando hemos creado la subclase se crea una dependencia es decir referencia a web page 1 lo cual probablemente no será lo que quieras hacer cuando definas tu propia subclase que no tenga conocimiento de la página en cuestión sino que tendrías que abstraer más la funcionalidad. De todas formas has visto cuán fácil sería pasar de la instancia a crear tu subclase, implementar la funcionalidad que será común de forma que puedas utilizar la barra de herramientas en todas las páginas web que compongan tu proyecto y que vayan a compartir la misma barra de herramientas. Y como de costumbre esto ha sido todo espero que te haya gustado y te invito a que sigas participando en los foros de Soyo y que también nos sigas en las redes sociales tanto en nuestro canal de Twitter como por supuesto en Facebook, Instagram y nuestro canal de Youtube así como el blog de Soyo para permanecer informado con las últimas novedades. Gracias por ver el video.